Me encanta desahogarme en los instrumentos musicales. Esta fue mi primera guitarra con la cual aprendí a tocar estas hermosas melodías que hoy en día quisiera las disfruten conmigo. ¿Verdad que toco bien la guitarra, amigos? Ustedes también pueden aprender a tocarla. Es más, les voy a decir a Cebollas que me permitan dar unas clases de canto y de guitarra en sus redes sociales. ¿Qué les parece? Buena idea, ¿verdad? ¿Ya les salió lo inspirador a la Hortensia? ¡Ah! ¿Cómo no me acordé? Pues que Carol y sus teclados tienen bien entrenada a la Hortensia a tocar la guitarra eléctrica, hombre. Ya se me había avisado. La guitarra es como la mujer y con la toa no suena. Y a la guitarra le toca las dudas, a la cura pues toca relación. La guitarra toca le toca...